¿Qué es lo que va a pasar con este tema? De la mayoría del PIB y el PAN en este Congreso de querer nombrar magistrados a modo, no obstante que han sido algunos de ellos, debo decir, no todos exhibidos públicamente respecto a su no idoneidad, su falta de capacidad, de conocimiento, de esa buena reputación a la que hace referencia la Constitución, la ley y la convocatoria para ocupar un puesto de esa envergadura. Y por eso no lo han subido, no porque no quisieran, por el PIB y el PAN y la gobernadora los hubieran nombrado desde hace semanas. Realmente ha sido una lucha difícil el poder detener nombramientos con tales características y aberraciones que todo el que ha querido se ha podido enterar. Vean las comparecencias que tuvimos ante la Junta de Coordinación Política, las respuestas que algunas o algunos de ellos han dado. Mis respetos a quienes han comparecido y tienen un pleno dominio del aspecto jurídico, pero esos han sido la excepción, no la mayoría. Y además me atrevería a decir que esos de gran capacidad ni siquiera están contemplados por las mayorías para ocupar las magistraturas. Me parece que de una gran vergüenza está causando la mayoría legislativa de este Congreso al pretender imponer a personas no idóneas en puestos de magistraturas. Y lo digo, y lo digo en todas palabras, están exhibiendo y están permitiendo el nombramiento de magistraturas por un pago de favores políticos. ¿El diputado tiene conocimiento de cuántos nuevos...